¡Hola! ¡Hola, Pedro! Sí, ya. ¡Qué bueno que volvieron! ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Cómo le fue? Increíble. Hicimos windsurf, skatesurf, bodyboard, wakeboard, wakeskate, wakesurf... ¿Algo más? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Me quedó clarísimo. Está bien. Tremendas vacaciones. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Sí, un poco complicados, en realidad. Arranca el año y no tenemos asistente de pista. Cuando comiencen las clases no vamos a dar abasto, así que, si saben de alguien... ¡Y ya, ya! Eh, no se peleen por trabajar con nosotros. ¿Y de Open Music sabes algo? Todavía no está online el anuncio. Porque me quiero anotar ya. Sí, yo también. Permiso. Gracias. ¿No dijimos que nos anotábamos juntas? Sí, obvio. ¿Dónde es que Ramiro? Sí. ¿Me buscaban a mí? No. ¡Wow! Siguen igual de simpáticas que siempre. Yo también estoy feliz de verlas. ¿Se nota? Un juguito de naranja, por favor. Gracias. ¿Y cuándo lo posteas? Después. Ahora tengo que hacer el pedido. ¿Y no puedes hacer el pedido después? ¿Y no pueden esperar? No, no podemos. Es el primer Open Music del año. Queremos anotarnos ya. Bueno, ok. Termino esto y después abro la inscripción para el Open Music. Bueno. Bueno, mira. Mejor lo posteamos nosotras. Dale, dale, dale. Chica, la tabla no. No, por favor, déjenla. Siempre le dije que no. ¡Bueno! ¿Qué hicieron? Te queríamos ayudar. No quiero su ayuda. ¿No? ¿Y qué necesitas? Que se larguen ya de acá. Olvídate del jugo, mejor. Me voy a patinar. Nos vemos. Chica, la tabla no.